Oye, tenia una curiosidad, tu eres mas de SOS o de SAS? Yo soy mas clásico, yo soy mas de SOS Es un clásico Seguimos y eso, y eso con que se come? Por que estas tirando chistes como de dubaje? Que estas hablando? Y aparte lo dijiste mal, era, y eso se come? Dijiste, y eso con que se come? Pero capaz que fue a propósito, no lo se Seguimos, que clase de comida es eso? Se le dio la guapa asi